No me jodas. ¿Y el magistrado no sabía que estaba contratando como Marshal a un supervillano? Por eso me erigió. Creo que mi reputación de tipo duro hacía que todo estuviera tranquilo por aquí. Mientras llevé esa placa, nunca tuve que disparar a nadie. ¿Y dónde está la gracia? Gracias por seguir con nosotros. Demos paso a Kate Lockwell con las novedades sobre el violento levantamiento de Jim Raynor. Gracias, Donnie. Raynor amplía su lista de objetivos. Tras atacar una excavación arqueológica del dominio, ha sustraído un peligroso artefacto alienígena. El emperador Menx se ha pronunciado hoy sobre este tema. No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos estas reliquias supuestamente inocuas. Cualquiera que se hable en posición de esos objetos, verá caer sobre él todo el peso de la ley. Míralo por el lado bueno, socio. Te buscan de todas formas. Gracias, Tychus. Increíble, Kate. Imagino que los actos terroristas de Raynor provocaron un elevado número de víctimas civiles. En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral de un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del Dome. Gracias, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor mata mujeres y niños en Marsara. Jimmy, ¿cómo era lo de... luchar contra los Zerg? Entonces nos metíamos en muchas broncas y salíamos vivos de milagro, pero nada comparado con esos cabrones, Tychus. No sabes lo que es el miedo de verdad, hasta que te ves acorralado por miles de esos hijos de puta. ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tychus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré, llamada Fundación Moebius. ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio. ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto Meng se legalizó el comercio de bienes alienígenas, se desesperaron. Y ya me conoces, Jimmy. Soy un gran mecenas de las ciencias. Tengo que decirte, Jimmy, que te has convertido en un luchador impresionante. Si yo fuera el viejo Mengs, también saldría por patas. ¿Lo dices en serio, Tychus? No, estaba de coña. ¿Qué es eso? Me enteré de que esos protos chungos se habían cargado a los Zerg hace ya unos años. Han pasado cuatro años y aún encuentran guaridas escondidas en los bandíos. Estoy seguro de que en el mercado negro pagarán bien por un trofeo como ese. ¿Nos vamos de caza, compañero? Todo tuyo, Tychus. Yo... ya he cazado a hacer suficientes para dos vidas. Cuando tenga el artefacto, debe esperar al transporte en la estación Backwater para abandonar Marshaler. El transporte está en camino. Precaución. Las tropas de seguridad del dominio podrían rastrear el artefacto hasta la estación. Un vehículo viene a recogernos. Solo tenemos que esperar aquí quietos. No parece difícil. Creo que... nos hemos ganado un poco de marcha. Comandante, estoy detectando una concentración masiva de señales de vida Zerg en la excavación abandonada. Sí lo sabía. Joder, Tychus. Lo juro, tío. Yo no sabía nada de los Zerg. Según su curso actual, los Zerg habrán invadido este lugar en menos de una hora. Mierda. Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen. Si dotamos los búnkeres y esos dos puentes resisten lo suficiente, puede que tengamos una posibilidad. Vamos a tener una buena pelea entre manos. Las he pasado más putas antes. No contra los Zerg, tío. No contra los Zerg. ¡V.C. es preparado! ¡Armado en elito! ¡Anexo completado! ¡Te estaba esperando! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Todos a una, chicos! ¡V.C. es preparado! ¡V.C. es preparado! ¡Adelante! ¡Anexo completado! ¡V.C. es listo! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡V.C. es preparado! ¡Aquí vienen! ¡Armas preparadas! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No hay suficientes minerales! ¡V.C. es que están atacando a la base! ¡V.C. es listo! ¡No puedo esperar! ¡V.C. es listo! ¡Aunos cerca de la estación Backwater! ¡Ayuda! ¡V.C. es preparado! ¡V.C. es preparado! ¡V.C. es preparado! ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¿Le vas a dar órdenes? ¡Órdenes! ¡Todos a una! Están atacando la base. No hay suficientes minerales. Unidades voladoras detectadas. Hora de llegada. Justamente ahora. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. Están atacando la base. Están atacando nuestros VCE. VCE listo. Arfado y listo. VCE preparado. ¡Abra, empiece! Pensé que no lo contábamos. ¿Quién quiere un poco? Mejor envía unas bolsas para cada vez No hay suficientes minerales El doctor ha llegado No lo dudes Extraordinario No hay suficientes minerales El doctor ha llegado ¿Por qué no? Hecho, armado y listo ¿Quién quiere un poco? Mayday, Mayday, es una trampa Hay celja enterrados por todas partes Si alguien me oye, ayuda El doctor ha llegado Gas de espino insuficiente No hay suficientes minerales Tío, cómo me alegro de verte Espera, vamos contigo Diez, cuatro El doctor ha llegado Abran paso Allá voy Hecho Mejora con... Orden de... Nos vendría bien un poco de ayuda El doctor ha llegado ¿Quieres bronca? Chaval Por supuesto Diez, cuatro Con calma Pachote Estoy en ello ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado Espero que esto merezca la pena No puedo esperar Vamos, vamos, vamos El doctor ha llegado Están atacando la base Nos vendría bien un poco de ayuda ¡Joder, la hostia! El doctor ha llegado La voz La voz Abra en paso Allá voy Sí, señor El doctor ha llegado Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la ayuda ¿Quién quiere un poco? He armado y listo ¡Vamos, vamos, vamos! Lo haré Aguantad chicos, ya llega el transporte Abran paso, allá voy Todos a una chicos Espero que esto merezca la pena Armado y listo Me muero de ganas Anexo completado ¿Quieres bronca, chaval? Sí, señor ¡Vamos, vamos, vamos! Señor, sí, señor ¡Vamos! 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 Necesitamos apoyo ya Enemigos por todas partes ¿Hay alguien ahí? Todos a una chicos ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos! 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 No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. Señor, sí, señor. No lo dudes. Nos vendría bien un poco de ayuda. Me muero de ganas. ¿Por qué? Se necesitan más depósitos de suministros. Hecho. Vamos, vamos, vamos. Sí. Espero que esto merezca la punta. ¿Le vas a dar órdenes? Me muero de ganas. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armado y listo! ¡Estoy en ello! ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Le vas a dar órdenes? ¡Vamos, vamos, vamos! El doctor ha llegado. ¿Quién quiere un poco? Amexo completo. ¡Abran paso! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El doctor ha llegado! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Armado y listo! ¡Estoy en ello! ¡Abran paso! ¡Afirmativo! ¡Aguantad un poco más! ¡Pronto saldremos de aquí! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? ¡No tengo! ¡Sí, señor! ¡Extraordinario! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Se necesitan más de los dos! ¿Quién quiere un poco? ¡Nos están machacando! ¡Retirada a una zona más alta! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No tengo! ¡Extraordinario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Está bien! ¡Me muero de ganas! ¡Lo haré! ¡Orden de refugio! ¡El doctor ha llegado! ¡Por supuesto! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Hecho! ¡En toda la boca! ¡Sí, señor! ¡Negativo! ¡Está bloqueado! ¡Lo tengo! ¿Quién quiere un poco? ¡Entendido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Órdenes recibidas! ¡No puedo esperar! ¡Extraordinario! ¡Recibido! ¡Por supuesto! ¡Lo tengo! ¡No tengo! ¡Está bloqueado! ¡Felicidad! ¡Nos vendría bien! ¡Un poco de ayuda! ¡Está no atacando el avance! ¡Hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señor, sí, señor! Están atacando la base Te estaba esperando Están atacando la base Comandante, aquí Matt Horner, aguante La caballería va de camino Tómate tu tiempo, Matt, no hay prisa Te estaba esperando Mejor enviar unas bolsas para cada vez Están atacando la base La caballería ha llegado ¿Queda alguien con vida ahí abajo? Me alegra verte, Matt Únete a la fiesta Hemos llegado a tiempo, señor Ahora os sacaremos de ahí, chicos Por favor, creo que Gracias por ver el video. ¡Joder, Jimmy! Esto no me lo contaste. Ha estado muy cerca, Matt. Nunca le he dejado colgado, señor. Cierto. Ahora sácanos de aquí de una puta vez. A todas las baterías, concentrad la potencia de fuego al frente. Cargad unidades 2 y 6. Preparaos para el salto estelar a mi señal. ¡No se lo contienen! Ahora. ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos Zer. ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara. Tiene que ver esto. La devastación se extiende por los mundos de los confines. Se han subido, sabes perdidas. Las víctimas se cuentan por millones. Hace unos minutos los Zer han atacado una instalación de investigación militar. La madre que me parió. Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que en efecto la reina de espadas dirige al enjambre. Siempre supimos que volvería, pero que quiere. Ha venido a terminar el trabajo. No sabemos con qué nos atacarán los Zer. Señor, debemos asegurarnos de que nuestras armas y municiones están a la altura. Sí, lo hablaré con Swan en el arsenal. Conociéndolo, ya tendrá mejoras para nosotros. Siento meterme, señor. Pero ¿por qué sigue ese convicto en mi puente? Tranquilo, Matt. Tychus es un viejo amigo. Me sacó de un apuro hace unos años. Se lo debo. Los antecedentes de su amigo son tan largos como... ¿Los míos? Créeme. Si Tychus Finlay quisiera matarme, yo ya estaría muerto. Entendido, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.